Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, señor Presidente. Primero, rescatar la importancia de la modificación de la Ley de Educación Nacional para incorporar al marco legal que regula la actividad, la modalidad de educación a distancia para estudiantes de distintos niveles. También lo es para actualizar la normativa en función de los recursos y necesidades y posibilidades actuales. La incorporación de la enseñanza a distancia para estudiantes del sistema escolar como posibilidad legalmente contemplada nos tiene que llevar sí o sí a pensar en la regulación de la actividad en materia pedagógica docente en esta nueva modalidad. El texto que hoy sancionamos incorpora la necesidad de reorganizar a la comunidad educativa en materia pedagógica, institucional y académica. Manifiesta la necesidad de la provisión de recursos tecnológicos que garanticen la igualdad de acceso a los recursos educativos y a la posibilidad, incluso a la distancia, de acceso a una educación de calidad. Esto no es menor. Celebro que encontremos consenso en este punto y que no se repitan en la historia argentina, sucesos como los que hemos vivido, señor presidente. Recientemente, el encuentro de 100.000 notebooks y tablets en un depósito desde 2016 que no fueron entregadas por la decisión política de desguace de un programa de gobierno tendiente justamente a igualar las oportunidades de los estudiantes. El texto que estamos tratando expresa también la importancia de la capacitación docente y la garantía de las condiciones de salud y seguridad de los docentes. Y en este punto me parece imperioso destacar la necesidad de pensar esta disposición que tratamos hoy unida a una ley que regule la tarea de, entre otros, nuestros trabajadores de la educación. Pensar en un sistema de educación a distancia implica pensar en quienes día a día están detrás de él haciendo que funcione miles de docentes que a lo largo del país trabajan desde sus hogares con una carga horaria lejos superior a la prevista compatibilizando, capacitándose, compatibilizando obligaciones familiares, capacitándose sobre la marcha, haciéndose cargo de las necesidades de herramientas tecnológicas para el ejercicio de su tarea intentando transmitir contenidos en este contexto de incertidumbre y preocupación. A ellos, señor Presidente, les debemos una norma que regule su actividad en esta circunstancia, que les garantice condiciones de seguridad y estabilidad en su tarea, que los provea de lo que precisan para llevarlo a cabo, que les garantice el respeto de sus derechos laborales y el derecho a la desconexión, que les dé, en definitiva, Presidente, y por último, previsibilidad en la tarea que desarrolla. En esa ley estamos trabajando para que pronto la tratemos de incontrolación. Gracias, diputado Fernández. Gracias, diputado Fernández.